Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a Autarrevisada de su amigo Confidente Soy, Confidente Soy, Confidente Soy No es delincuente, ¿verdad? Perdón, sí, no, delincuente no soy, bueno, olvídenlo, soy Lord Jules Y bienvenidos sean a Autarrevisada, como les dije por segunda ocasión, y esta vez seguimos con los líderes de la primera película ¿Líderes? Pues nada más hubo dos, sí, exactamente hubo dos, hubo dos y hubo un repintado de los dos Pero esta vez nos compete el caso de Optimus Prime de la primera película Sí, amigos, este es Optimus Prime de la primera película Es cuando se revelaron los bocetos, recuerda que todo el mundo quería asesinar a Michael Bay Que lo quemaran en leña verde, que lo llevaran a Guantánamo Que lo pusieron a escuchar los discos de Lucerito, algo de tortura querían hacerle Pero es el Appellation, porque dijeron, es mi película, son mis robots Y los hago como se me den la gana Entonces, pues, lo mismo aplicó para los juguetes Y como les comentaba, esto está basado, este diseño de Optimus, en los conceptos que salieron para la película O sea, igualmente les vuelvo a reiterar que, si ustedes ven la caja, tiene pequeñas y ligeras modificaciones De la fotografía que tiene a este muchacho Igual el instructivo, que desafortunadamente ya no lo tengo Pero bueno, este es un trailer, como dirían mis amigos, que bachos trailer Acá, tiene sus llantitas de goma Cosa que ya no hemos visto hace mucho tiempo ¿Verdad? Tiene llantitas de goma Digo, véanlo, o sea, está Es igual al que, pues no igual, pero sí a lo que vimos en la primera película Este se ve de frente Ahí de frente tiene su logo Autobot Ahí, como lo vimos cuando se le presenta a Samuel Witwicky Tiene sus, este, estas, ¿cómo se llaman? Smoke pipes Escapes Pues así, para, por si se lo quieren enterrar en el ojo de los niños Pues no se queden ciegos, nada más se lastimen Porque, pues, es de plástico suavecito, ¿no? Este perfil se ve así, de esta manera Tiene aquí Ah, ese tiene electrónicos, ¿verdad? Y usa dos pilas doble A que van aquí Aquí tiene un tornillo Y aquí va la pila Por ende, va la pila igual también a este lado Tiene sus detallitos muy bonitos Vamos a verlo por detrás Por detrás, pues ahí sí les falló Pero bueno, no importa Porque se justifica en el modo de transformación Porque, pues, recordamos que la película La parte de atrás era totalmente lisa Le colgaban una especie de cadenas Y aquí lo adaptaron para ponerle esta arma Aquí tiene su arma Y aquí tiene su hoyito Este para donde va la cabida del trailer, ¿no? Tiene sus luces traseras Que, pues, igual una pintadita ayudaría Pero, pues, como yo soy un desastre pintando Pues no podemos, ¿verdad? Y aparte los electrónicos Es el primer electrónico aquí arriba Tiene un botón Que si yo lo toco Prenden estas lucecitas Y se escucha ese claxon Como si tuviera mucha prisa Como Microboost Tratamos de agarrar pasaje por las mañanas, ¿verdad? Ahí tiene sus luces amarillas Ahí se le ven como una especie Como de circuitos ahí muy locos, la verdad Bien, no tiene nada que ver exactamente Pues nunca lo escuchamos en la película Que hiciera algún tipo de sonido Pero bueno Ahora, para transformarlo En su modo robot Hacemos lo siguiente Los tanques de gasolina Los separamos hacia abajo Y los sacamos hacia afuera Ahí podemos ver que tiene unos interesantes Esculpidos ahí como de mecanismo Podemos aquí agarrar este El front El front Aquí está parte del frente del trailer Lo sumimos Ya tenemos separado esto A mí algo que me brincó mucho Vamos a seguir doblando Fue cuando yo lo vi Y lo transformé Por primera vez dije Bueno, ¿por qué no lo transformaron Como en la película? Si todo el mundo vimos que en la película El frente se convirtió en sus manos Aquí, bueno Aquí el frente de este muchacho Son los pies O sea, esto Si juegan con el modo robot Queda en el piso Entonces pues se va a rayar Bueno Y como también está plagado De cosas de automorph Y la primera Que vamos a observar Es Vamos a separar Sus patitas Estos son sus pies Vamos a ponerlos así Vamos a quitarle su arma Ahorita vamos a ver El arma a detalle Ah, vamos a separar Estos Estas partes negras Ah, ya me Ya me lastimé el dedo Porque luego también Luego muerde Vamos a zafarlas así Y la subimos Vamos igual también a zafar De esta manera Ahí está Y la subimos Ahí está Yo al subir eso Automáticamente Se liberan Vamos a Ahí está Voy a decir ¿De qué estás hablando? Si no se ve nada Exactamente Vamos a Se liberaron esta La parte de atrás Del Del remolque Entonces así me da chance Yo de bajar Todo esto Y Tenerlo de esta manera Ok Ahora vamos a las patitas Que son los de la tecnología Automorph Lo que hacemos Es que Bajamos esta Obviamente Digo Está así ¿No? Se baja así En diagonal Se dobla De esta manera Y yo lo he doblado De esta manera Se convierte En sus piecitos ¿No lo vieron bien? Bajamos en diagonal Ahí tienen sus piecitos Y la parte de atrás Se dobla hacia atrás Y subimos las rodillas Son como rodilleras ¿No es bien? Porque no creo que vaya a pedir un aumento ¿Verdad? Aquí terminamos De Ah Guau ¿Aquí dónde? Bueno Nos subimos un poquito Aquí terminamos De separar esto Y bajamos Todo esto De los lados De los laterales Del Trailer ¿Verdad? Y Ya que lo tenemos Así abajo Vamos a bajarlos Así Y aquí tiene el sello El sello Que les comentaba Del año en que se fabricó Vamos a ver Si lo podemos Enfocar Ahí dice 2006 Hasbro Takara Ahí Hecho en China Por niños chinos Explotados En alguna fábrica Que no conocemos Esperen un segundo Porque me están hablando Bueno Seguimos Con lo que sigue ¿Verdad? Después de esa breve interrupción Aquí arriba Vamos a la cabina Separamos estos Los brazos Así Ya que separamos Los brazos Bajamos esto Que va Y viene Siendo Lo que viene Siendo Como dice Mi amiga Cintia Su brazo Lo separamos Así Y sale así Lo acomodamos Sacamos Sombrera Ahí están Estos Y los puños Pues están aquí Abajo ¿Verdad? Si nosotros abrimos Aquí Sacamos su puño Su brazo Más bien Su mano Porque pues Si tiene mano Vamos a hacer Lo siguiente Lo que En el otro Separamos Ahí está Unimos Para acá Subimos Su maniso Subo Esta 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 Ajá ¿Me entendieron? Si Vamos a sacar Su brazo Su mano Su brazo Está acá Sacamos Sus manos Optimuses Y ahora dirán ¿Qué pasó? ¿Ya quedó ahí? No No quedó ahí Todavía Todavía falta Ya que tenemos Liberada la parte De atrás Subimos Todo El tanque De la gasolina Ya que lo subimos Es importante Que también subamos Esto Lo volvemos Hacia adentro Y Aquí obviamente Estas pestañas De aquí Se van a atorar Aquí Entonces lo subimos Así Ya quedó Hasta rata Hacemos Lo siguiente En este Subimos Subimos Otra vez Así Vamos Para adentro Y ya Todavía Falta Porque obviamente Aquí se ve rarísimo De aquí abajo Entonces lo que hay que hacer Es Aquí tiene este poste Gigante Cuadrado Hay que Ponerlo aquí Entonces Lo traemos Con mucho cuidado Lo atoramos Esta Bueno Ya le piqué Sin querer Ahí Ahí está Sus brazos Los atoramos Aquí en esos postes ¿Verdad? Todavía Falta Les digo Que es complicado No están Con sus payasadas Como es de Solo 25 Tres pasos No Ya que lo tenemos Así Vamos a acoplar La parte trasera Del camión Vamos a poner Este poste Aquí adentro Ya que está Aquí adentro Lo afianzamos Hacia La parte De la pierna Aquí Muy bien Lo mismo Con el otro Esto es para ¿Se acuerdan Que los óptimos En la película Tiene sus Las llantas En la pierna Pues de esta manera Decidieron Obviamente Que pues el mío Está desmayándose Del calor Vamos a tratar De acomodar Para Mostrarles Ay Ya bien se me adelantó Pero no No amigos No vieron nada Que bueno Afortunadamente Ahí está Vamos a poner Una pose épica Ahí está Ya Ahora si ya Ya se quemó Pero me vale Como si no Lo hubieran visto Jalamos esta palanca Para acá Vamos a alzar La toma Y Jalamos la palanca Y Automáticamente Esto se abre Sale la cabeza De Optimus Prime Esta parte De la tecnología Automorph Obviamente Hace ese ruido Que nunca vimos Porque A alguien Se le debe Haber ocurrido Ya por último Ponemos su arma Obviamente También se desmaya Ahí está Y aquí está Y aquí está Mi Optimus Listo Para la acción Y la batalla Se fijaron Como Todo esto De acá Abre O sea Es una Chequen Y tenemos Optimus Prime Líder De la primera Película De Michael Bay Que más bien Parece Un Pues tiene Mucho cuerpo La verdad Digo Vamos a verlo Él es de cuerpo Entero Así Pero Hay que hacerle Su Debido zoom ¿Verdad? Para que se vea Mejor Entonces Pues bueno Vamos a ver A conocerle Su carita De Kellogg's Muy bien Detallado Eso sí La cabeza Sí se puede girar Yo no la giro Más Porque me da miedo De que Se me vaya Desconchiflar Pero bueno Me refiero A esta cabeza No A la que ustedes Tienen Vamos a ver Su Así se ve Se ve Ahí como Que el radiador Sus rodillas Y sus pies ¿No? Bien Aquí una característica Que tiene Este Optimus Prime Es que Pues tiene Sus deditos ¿Verdad? Sus manos Y sus dedos Son Son articulados O sea Porque cada uno Se puede mover De manera individual De más de esta manera En ambas manos Se me olvidó Como darle Su pulgar ¿Verdad? Pues Ahí está Tiene un buen Esculpido En la mano Bien Ahora por detrás Se ve así En 360 Como le voy a decir Tiene buena masa Y está Y está padrísimo La verdad Sí le tengo Mucho Mucho aprecio A esta figura Porque fue Cuando Vimos a hacer Revival El Reboon De los Transformers Y fue gracias A este Optimus ¿Verdad? Que pues Muchos de nosotros Nos volvimos a enganchar A Otra El primer arma De tipo MecTech Fueron sus piecitos ¿No? Segundo Pues es Como sale la cabeza Y se abre esto Y ya listo El tercero Es que aquí Debajo Tiene esta palanca Que si la jalamos Hacia adelante Le sale Automáticamente Un rifle Ahí Mamuco ¿Verdad? Ahí les voy Otra vez Que cae perfectamente En su mano No hay que quitársela Y aparte Se dispara ¿No? Como podrán ver Entonces así se ve Este niño Y Pues digo Obviamente Así se ve Su carnaloide ¿No? Pues Todo el mundo Nos dejó en claro Cuando lo estaba Matando en la película Y no es spoiler Se supone Que ya la deben De haber visto Si no Véanla Cuando dijo Que este Era su carnal No pues Perdón carnal Cuando le entierra El cubo Aquí en el pecho Son figuras Son figuras padres La verdad A mí me agradan Bastante A pesar de que Tenga este esquema De colores Tan raro Que este No se parezca Nada Al de la película Al esquema De color Me refiero Y Si al cuerpo Un poquitito Si se parece Mi optimus Pues tampoco Se parece Tanto Pero no le hace Gracias Megatron Te puedes ir Este Y pues ya Amigos Si se puede Conseguir Todavía De hecho Para Darkoff Debemos sacar Un set De ambos Líderes Entonces Por ahí Debe de andar Creo que fue Exclusivo Para el mercado Asiático Pero No le hace No le hace Bueno amigos Yo me despido Este Y nos vemos pronto Porque saben que Miren aquí Espantan O no Mi chavo Entonces pues Ahí nos vemos En la que sigue Hasta luego Y gracias Vamos Ah no es cierto Vamos a hacerle un zoom Antes de que nos vayamos ¿Verdad? Ahora sí Ahí nos vemos Hasta luego Conexión 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 Gracias.